Vamos a formar un team Bueno, ya lo tenemos, ¿eh? Team NVIDIA La verdad que lleváis el logotipo de NVIDIA, ¿no? Viene el coche en un vídeo o algo así Sí, sí Vaya fanboys, tío Otro, otro, otro Es que son novatos, tío Son dos novatos y un OUNE Bueno, bueno, pero ese no es nuestro problema, ¿eh? Un OUNE no, Yaku Sí, el OUNE puede ser, a ver, lo de novatotropo Pone tú, aunque seas profesional Son tres que se llaman iguales, no sé por qué Voy Me está dando un consejo al juego ¿Habéis jugado más al Wildlands o qué? ¿Al Wildlands o qué? No, que va, que va Yo te lo he probado Y tampoco es que este era La cosa es muy animada por probarlo, ¿no? Voy para atrás Entre otras cosas, porque si ya lo terminamos Fuera, Yaku Pum ¿Qué pasa? ¿Familia? ¿Habéis dicho ese? Voy para atrás ¿Gol? No, no ¿Te he dado a ti? ¿Jaku? No, no, no Yo te he dado a portaria Por lo menos Oh ¿Entra, no? O casi Ya me lo he sacado Tío, lo han sacado Joder, está bien, está bien ¿Habéis visto cómo estaba controlando, tío? Sí, 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 yo estaba para darle el golpe fuerte Joder Ay, puto moti Seguramente es por no haber llegado, pero me da coraje Me ha cogido toda la vuelta, tío Estoy un poco atrás, ¿eh? Por lo que pueda pasar Aunque bueno, con 6-0 ¡Hostia la puta! Deja de jugar al Wightland, tío Tío, lo estoy esperando, macho Tú estás ya por la parte final, ¿no? ¿Tiger? ¿Del... ¿Del Town Rider? No sé Estoy luchando contra un gordo negro, tío Y negro Tiene que ser Puga O sea, no había visto nunca esto en un Town Rider El final está muy chulo El final está muy chulo Es un poco... ¿Te he movido Puga? Caótico No, raro, ¿sabes? Pero bueno, está guay, también Aunque en el juego me ponga que voy al 55% No quiere decir que tenga que... No, porque esos son los coles, claro Vale, vale, vale De hecho, yo creo que cuando lo terminé iba al 80% Un rollo así ¿Has visto cómo lo ha controlado el tío y todo? Sí, sí, sí Se le ha pegado al parachoque, tío Yo le iba a dar, pero digo, hostia, que viene el Puga por la izquierda, caña ¡BOOM! ¡Familia! Cebando al... Al arco otra vez, ¿o qué? Sí No, oye, yo me despedí... Yo me fui antes que tú, Tiger Yo me he avanzado a las 8 de la mañana Hostia, que no le he dado Puto animal, tío O sea, yo estuve... Yo ayer me fui Y probé a ver el... La serie esta nueva de Netflix de la Drew Barrymore Es... Una mierda, pero como un templete ¿Te vas a Yaku, cabrón? ¿Tú qué crees? Ah, no, yo tengo el Half-Tree ya Desparta fue el Half-Tree Bueno, yo parece que estoy recuperando a Ain, ¿eh? Poquito a poco Lo que pasa es que... ¡Ay! ¡Ay, mi alma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy! ¡Voy! ¡Aquí estoy yo otra vez! ¡Aaah! ¡No he podido... ¡Eso no vale! ¡Está en juego, tío! Todavía Era abuso, ¿eh? Meted más también el abuso, ¿eh? Pero hay que abusar de nosotros ¡Nos vemos! Te lo recuerdo, ¿no? ¡Mira, toma, cabrones! ¡Toma! ¡Fuego! ¿Todo esto ahí? Está ahí, luego Para arriba Que... ¡Pua! En el ARK me he metido en un servidor oficial, tío Por fin Ah, eso te íbamos a decir Ah, pero si... Si miras servidor en IRA, ¿no? Si no... No, pues... ¿Has sacado servidor oficial? O sea, te das el oficial De los que he visto que tenía mejor PIB Y ponía Europa, no sé... Ah, eso, que has mirado una amiguita, ¿no? Por lo menos para controlar el PIB y tal, ¿no? Sí, sí, sí Buena cosa Y... Ha pasado como 3 días dentro del juego Y ya tengo mi Dilifoza Oreo nivel 13 Pero entonces, ¿habéis abandonado el otro server o cómo? No, no, no Yo os quería probar Eh... Ah, vale, vale Ayer lo dijo ya el Medina De... World, llego No Uy... Que ayer dijo... Lo dijo ya el Medina, eso Si empezamos ya en lo difícil Como queráis, tío Gol, gol, gol Ese es mi llaco, tío Como te tengo enseñado Hombre, tío Y era un pro cuando era el fútbol en realidad, tío Sí, ¿no? En el fútbol tipo presencial ¿Eh? Ya se ve y Xilena ¿Te acuerdas los espaldos que pega a mi primo centro de la Xilena? Jajaja Jajaja Sí, sí La medes Xilena hasta abajo Buena Casi Pensei que estaba en el otro lado, no es que no tenía oculas ahí No iba ese Tío, no se como la gente busca... Todo el tiempo Estoy... Estoy esperando Ah, vale O sea, que estaba pendiente, ¿no? Vámonos Ah, vale Estoy esperando ahí, digo... Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás, me voy pa' atrás A cuando llegue Me voy pa' atrás Gol ¡Gol! 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 Se están mirando por fuera y todo el mundo se caga, ¿eh? En el Windlands en cuanto a... Rendimiento Es que... Vale, da como... Parece que no somos los únicos No, tío, solo faltaba, ¿no? Que no diera problema a nosotros Oye, pero yo hasta que no me confirme alguien con cosas parecidas a lo mío Que le va mal, ¿sabes? Es como... Ah, es como... Vale, como que veía la posibilidad, ¿no? De que el SLI fuera el culpable No, pero no pasa dos, tío Que no va re hondo, no puedo ni de coña Claro Ahí va a darle un huevo para que te batire bien Bueno, de todas maneras, Tiger ¿Has probado a rodarlo solamente con una gráfica? A ver qué tal No, pero va peor aún, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Uf, yo no me voy a mandar coña de ver nada O sea, no en 4K, me refería, ¿eh? De manera que va mejor No, porque el BAMBOOM que ese ha subido BAMBOOM 20 O sea, en SLI y en 1080 Ah, vale, vale En 2K Fuak, hasta ahí A mí ni alguien a ayudarme, ya me tengo Sí, sí, vale, vale, perdón No sabía que... Que no se ha dado cuenta, yo tampoco me da cuenta He visto que es falta barbie en delante Mira ahora la derecha a ver Fuak Llevo aquí media hora dándole... Para que me te diga igual Ahí mete Es que es eso, es que no... Lo meto, ¿eh? Ya veo Quizá puedas soltarlo Ahora Pues... Ahora Pues... Hay que acabar el Dead Space 3, ¿eh? Y... 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 Y pasar a ver... ¿Pasar qué? Es que si nos ponemos a sitio tenemos pendiente el Dead Space 3 Puga, 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 puga Ah, vale Estoy detrás El Resident Evil 5 No, pero es que Resident Evil 5 yo no lo tengo Ah, vale, que me lo dijiste rollo en plan... Vale, vale, vale Vale, que si hay que comprarse se compra, ¿no? Pero... No, además está a 3 pavos, ¿eh? Que no es... Sí, pero hombre, teniendo el Dead Space 3, pues primero se acaba uno, ¿no? Antes de empezar otro Eso es complicado, ¿eh, chicos? A ver, que ya estamos en un puzzle de estos... De los míos Vale, ahí hay unas escaleritas Ah, vale, ya sé cómo irá A ver, mete en propiedad Joder Gol No No Se ha movido de un lado a otro el jamás Es que claro, mi perspectiva desde aquí atrás, ¿sabes? Es que claro, mi perspectiva desde aquí atrás, ¿sabes? La profundidad la pierdo un poco Para el otro lado O sea, cuando me has dicho tenemos que acabarlo es porque tú has comprobado que tenemos... O sea, ¿tienes tú el safe? Sí, yo tengo el safe Ah, vale, vale ¿Morta? ¿Tú no? Ya te digo, yo instalé y yo no tengo nada No tienes vergüenza Hostia, al no tener nada quiere decir que yo no tendría las habilidades subidas ya Hostia, eso no lo sé Hostia, pú ha muerto Sí, tío, es que es carajote Ha venido directamente a romperme, no lo entiendo A romperme el orto ahí El culo Vaya, falla Uy ¡Ay! Soy más tonto que el otro Eh... Joder... ¿Cómo es la Joku? Jaku, pero ya iba a estar gracias a mí, ¿sabes? Ya, Moti, pero... Llevo toda la partida, ¿eh? Este toque si todo el que me cuente a mí me da una satisfacción Nada, en realidad yo puedo afuera, cabrón tengo que estar alejando Me quedo Yo me quedo con el coche esperando a lo del turbo y así se va rellenando Ah, claro, te quedas sobre la plataforma esa, ¿no? A ver, pero vengo al 100% ya, si me muevo, pues ya me planteo el salir a poner el balón. A partir de ese 50% yo voy a salir, ¿no? No, no, yo espero al 100%. Yo si no al 100%, tío. Joder, me boté ese coche y nos volvamos de ganar. Joder, tío. 27 grados, 38 grados. Vale, voy a sacarte de ahí enseguida. Me hemos matado y todo, a ver. Ya. ¿Es que me ha servido subir aquí? Uy. Eso no entiendo. ¿Y usted para dónde? Acabo de resolver un puzzle y no sé para qué. Para satisfacción personal. Pues será eso, porque... Ah, grande puga, tío. Ha sido un tic que te cae con el anemotipo, ¿no? Mira, la primera me la fue. Ah, vale, porque ahora no hay agua, coño, no me electrocuto. No, coño, sí que me electrocuto así. Para nada. Al final. Ahí se la va a charlar, fuga. Sí. Muy eficaz, tío. Distinto de superviviente. Ha pasado agachado. No hay nada. 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 Es que pone goles 11ms, que no creo que sea la velocidad media, ¿no? Hombre, no, porque 11 es muy poco, date cuenta que los goles suelen entrar todos a 80-90kmh. Por eso te digo, que me parece raro, no lo entiendo. O será tiros a puerta, ahora hemos hecho 3. 3 en 5 minutos, ¿sabes? No me sale lo de los lados. Tío, soy pro, déjalo un cereal, soy pro, tío. Hostia, un malo doble. El Jakku lo está jugando y ya no entiendo cuál es, tío. Y este, por ejemplo, es el que me mola a mí, tío. El submarino. Está guapo, tío. Son 4K60 de Free Paces en el PSB. Qué asco, tío. Puto puzzle de mierda, hostia. Este coche nos ha traído suerte. Tengo que dejarlo en medio y supongo que puedo jugarlo. Nos ponemos mejor la banderita de PS... ¿PSI? ¿PSI? De PC componentes. Valle mierda, sí. Una vez culmó, que ponga retrasos. ¿Eh? Una vez culmó, que ponga retrasos. No, puta. No la bandes pa' atrás, tío. Vea, ya está, ya está, pa'lante. ¿A qué importaría? Tu vas, por tuve. Ush. 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 Todita de puta, colega. Soy retrasado por el puto mental. Ay, se pasa. Qué tontería, macho. Malditos puzzles de mierda, por qué tendrían que existir. Como media hora para una tontería creiendo? Claro, ¿cuántas piezas es? оны quedo. No se cuesta piisa? No, es que no son piezas, tío. Esta ahí tiene ese tramo sume un pullet de 24 piezas, jo. American. Clásico ocheque eran cubitos de los niños. Vale. No sé cu . Me cuesta pensar, tío. Hostia. Estás pillando lo de yo. Si, carron, que allí no hay nadie. Voy, 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 voy para atrás. No me dejan quearme en portería, tío, me caca. Yo me electrocutaré ahora. Vamos, tío. Recupera la herramienta de los reyes. ¡Toma! ¡Toma! Me ha maquillado de puta madre. Mira cómo lo hace el tío, mira cómo lo hace el tío, tío. El Yaku sigue andando, tío. Ahí. Toma ya, tío. Joder. Un beso a la cara cuando lo llevo. Te quedas mal, tío. No se va a ganar. He decidido que te quedas. Hostia, tío. No había entrado nadie. No saldré vivo de esta... ¡Toma! No se va a ganar. Está a punto de quitarte la Yaku. Bien, pero no. Tío, viene ya volando a ayudar. Buenas, cabrón. Me quedo. Una cosa que me parece muy gilipollas. El poder anular... Las repeticiones son tan cortas, tío. Tampoco es algo que molesten. Sí. No, molestan. ¡Uff! Hostia. La gara era un besito a un protagonista. Pensaba que iba a dar un pico. ¡Oh! Toma. Yo metiéndote a la portería en vez del balón. Suicide kill. Hostia, cezaba. No fijaste nada de ir corriendo y todo se va destruyendo. Ah, vale. Yo la meto otra vez a venir a algún sitio. Me suena, me suena ya. Madre dios. No hay nadie en la portería, eh. Sí, sí. Ah, vale. No hay nadie en la portería. Espera. Aunque yo se iba a pagar mucho la portería, pero... ¿A cuántos grados vas con el Rocket League de Aku? Pues... Para los problemas que ha dado puesto en Play, tío. Me va bien, eh. No, no. El PC va finísimo, eh. No puedo llegar a morir a nadie más. Mira, bueno. ¿Habéis visto esto de la Play Pro que va a salir ahora? Eh... Sí. El que era lo más normal. El que era lo más normal. Que los juegos antiguos... Mejorasen un poco. Sí. Pues vas a sacar... En el menú de opciones vas a poder como hacer overclock... Bueno, automático. Al procesador. Mejoraría el problema del frame rate, ¿no? Entiendo. Exacto. Entonces, los juegos, por ejemplo, que iban a 30 y tenían alguna caída y tal... Pues se estabilicen a 30. Y los que iban a 60 con caídas a 45 o 50... Pues ya se quedarán en 60 prácticamente fijos. Entonces, los juegos que no hayan sido mejorados por la compañía... Pues bueno, haciendo esto más o menos lo... Claro, en principio es como fuerza bruta, claro. Aprovechar... Lo que sobra. Lo que está usando. Claro. Bueno, lo que sobra siempre que vayas a 1080, ¿no? Porque entiendo que... ¡Uy! Tío, no me ha salido de lado, tío. Me he equivocado. Que... De todas maneras, no es otra cosa que copiar la estrategia que hace Microsoft otra vez más. Porque Microsoft ya la ha hecho con la S, tío. Sí, sí, sí. Pero bueno, mía, sale la S, tú. Sí, hombre, claro. Todo lo que sea beneficio, tío. No, pero vendrán ellos a colgarse la medalla, tío. Realmente cada vez me da más coraje Sony, tío. Cúmpratela, tío. Sí, ya la tengo encargada. Hombre, yo todavía no me la he comprado, pero... Sigo sin descartar que cuando salga Horizon o algún titulaco de esto... Me dé la venate y la pille, ¿eh? Pero claro, tío. Pero porque yo realmente... Yo el único problema que tengo es siempre el mismo. Que yo estoy acostumbrado a jugar a 2K... Por encima de 60... Y... Me da un poco la impresión de que cuando encienda la consola... Me decepcione porque la jugabilidad... Pero bueno, como van a ser solamente títulos exclusivos, pues tampoco... Ya. Buena púa. Claro, o sea, el Uncharted es que eso tienes aquí. O sea, no vas a notar... Oh, más 30 frames. Claro, porque lo que hay no hay comparación posible, claro. Dale, púa. Buena púa. O sea, no es gol, pero por lo menos... Está en... Uy. Está afuera aquí. A mí lo que sí que me echa para atrás, tío, es el tema de... El precio. El precio de los juegos... Y pagar el internet... Eso es que me mata. No, pero a este paso... Eh... Lo habitué. Cuando te lo compres tú... Los juegos están rebajados, la mayoría. Ah, y no lo habitué. El Uncharted está... A veintipoco pavos, si lo buscas bien. Bueno, sí, claro, que en realidad... El Blood Board estaba hace poco a 19 con el DLC. Sí, y como si yo la pillo, la pillo con el pack de algún juegazo que salga exclusivo... Tampoco serían... Y para online, realmente... ¿Qué juego quieres, tío? O sea, yo voy a play online... Porque están los zombies, y no, no... No jugaría nada, tío. Bueno... Sí, porque en realidad los exclusivos son... Bueno, el Destiny... Eso sí que jugué mucho, pero... Bueno, pero vamos a ver... Tiene multis. Lo que yo es que no ha jugado, tío, eso. Bueno, que después también he oído que... Hay forma de poner los... Sí. O sea, que el año te lo sacas ya por treinta y pocos euros casi, ¿no? De forma legal en... Yo creo que la última vez me lo compré por treinta y... Siete, treinta y ocho, creo. Incluso creo que está en gaming y hay cosas de esas, eh, pues. Ah, bueno. De hecho, con el código del Yakub lo podéis sacar... Y es un win-win para los dos. ¿Os interesa? Yo ya te digo, yo nunca he descartado pillar la Play. De hecho... Hace muy poco, antes de Navidad casi pillo la Slim. ¿La Slim? Sí, pero porque salía con... Salía por trescientos sesenta euros con la trilogía de Uncharted o algo así... Lo que pasa es que eso, que al final siempre quieres la última, ¿no? Y como la Pro era... Mira, qué importaría. Mira, la centro, ¿eh? Llega... A las nueve... Stream de tiempo, si estás interesado. Hostia. Sí, te va a regalar algo a alguien. Y no es a ti. Está claro que... Por estadística. Coño, hay que ir ahora. Hay que ir por aquí, ¿o qué? No sé, de aquí vengo. What? Coño. Yo esta noche, el parón que haré del PC. O sea, yo voy hasta ahora, hasta la hora de cenar voy a estar jugando. Después veré la gala de los Goya mientras ceno. Y ya después, por la noche, no tengo prisa hoy tampoco. ¿Quién ve la gala de los Goya, tío? A mí es que me mola, tío. Además me pongo con mis padres... Pues en verdad, yo casi nunca he hecho tiempo con mis padres, tío. Y aprovecho a lo mejor que ese tipo de cosas... Y bien en mi misma casa, pero... Ni los veo. Se reúnen para ver los Goya. Es el único momento del año que... Claro, eso es Navidades, ¿no? No, pero es por eso. ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo estamos, tía? ¿Cuánto tiempo? Vamos a poner unos días. ¿Qué habéis hecho estos ocho meses anteriores? Hacía un año que no nos veíamos. Tío, ¿esa sale de verdad? Sí. No hay portería, ¿eh? No hay portería. Se ha desintegrado la portería. Momentáneamente, pero se ha desintegrado. Pues tened cuidado ahora. Sin mi Yaku. Qué salvada, Yaku. Me cago en la que parió. Y ahora voy yo. Y mira. No, no, no. Me he quitado. Yaku, ¿qué haces? No sabía que te hubieras venido tú detrás, puto. Yo siempre voy, venga. A mí es lo que me gusta, estar detrás. No, no, aquí está. No hay control que se haya detrás. Mira, me Took schwier conte. Confirmamos que vuelvo a estar atascado El Tomb Raider es de los pocos juegos que consigue atascarte en ciertos momentos Es que o sea, hasta el día de hoy, cada vez que pasabas una cosa, te salía la típica flechita Ve por aquí, ve por aquí, y de repente Sí, metesla, metesla, metesla Los consejos, ¿no? No, no, más que consejos, que tú pulsas el LB y te sale el destino, ¿no? O sea, la flecha por donde hay que ir y no me aparece ahora Ahora, ahora es el momento A mí, a mí, ahora me aparece Joder, Yaku Tío, iba muy follado en el club Me iba a atras, pero la pelota va a parrolar He salido al despeje, pero... Joder, Yaku Puto Yaku, tío Era difícil sacarlo, tío Tal como venía y venía en nota, tío Ya, para que la meta yo, la meto yo, coño Un poco O sea, que era difícil sacarla Tenía más de medio balón dentro y venía otro detrás mío, tío No, da igual Voy Otra vez, tío, el gilipollas Que viene, viene en nota lanzado, nada más es para partirme Claro, para eso Para eso, mira los muertos de su madre, hombre Pero... Ese es el truco de siempre Es un poco guarra, ¿no? Me quedo Mira que te he dado, maricón Bueno, entonces hoy empezamos en el... ¿Hoy empezamos chungo ya, o qué? ¿El server es difícil, o qué? Bueno, difícil Si te da idea Difícil... El server es normal, realmente Tenemos un saltarín ¿Qué capacidad tenía, Yaku? Porque eso hay que mirarlo tan bien Que yo muchas veces... 70 Y había unos 20 y algo cuando yo entré Vale Si, pues me botan cambió de lado, tío Ya ves, tío Me he quedado detrás diciendo ¿Esta la paro seguro? Ese es el que acababa de meter el gol Es que el... Tendría el nombre repetido en la play, creo Es que el problema ese es que tú no ves el nota Porque tú ves el balón Y el tío está detrás, tío No ves que te va a cambiar aquello Voy Hostia, no sé si me tenía que dejar caer por ahí Yaku, si no le das a eso, eh ¿Qué hace, Yaku? Me la estás quitando, cabrón No, tú has ido para el coño de la Bernarda, ni te he chocado ¿Cómo? ¿Por qué no? El otro día os dije que me aburría Y busqué el origen de la frase El coño de la Bernarda A mí me la contaron, tío Porque yo... O sea, yo es una expresión que... A ver, sabía que existía Pero hasta que... O sea, no la... En mi ambiente nadie la usa, ¿no? Excepto Yaku Aquí es súper usada, eh ¿Ah, sí? O aquí... Si, a Bernarda no me va a la que le dan, tío La Bernarda la tenemos aquí más soa, que es un muerto Pero... Dime, dime, dime Dime de dónde venía, tío Que no recuerdo el origen, cómo era No, si estuve buscándolo, pero bien, bien No... No supe encontrarlo A ver... A ver... A ver... O sea, yo es que me acuerdo, tío De que... No sé si fue mi abuela o mi abuelo Quien me explicó una vez el... Pero... Ya te digo que no... Es el cuento de la buena pipa Que te contaron, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cuántos enlaces a páginas por no te salió? Jajaja Jajaja El coño de la Bernarda, con laudén, con laudén, con laudén Jajaja Como votar Inglés Pua, eh, tío Jajaja Bernarda en con laudén Nació a mediados del siglo XVI en Artefa Pequeño pueblo de alpujarras, granadinas Tenía fama de... A ver... De puta, ¿no? Jajaja Teníamos que aceptar esto Tiene razón Cuando la tormenta alcanzó alentúranes en ti Algo tenebroso Algo vivo Este lugar está maldito Tenía fama de santera Recorría a la comarca con sus tablillas de oraciones Con una mezcla de versículos coránicos y cristianos Para contentar a los dos bandos religiosos Que poblaban el Andaluz Oh, yo de puta, bro Pero ni tú ni yo, Mati O sea, que entiendo que era como una gitanilla, ¿no? Que iba ganándose la vida Con un cuento y con historia Expresión usada por el famoso Twitcher Yaculun Jajaja Ya me hacen menciones a mí también ¿Te imaginas, tío, que lo pusiesen? Jajaja Te cagas, eh, tío Te cagas, tío Te cagas, tío Conocido Twitcher por sus grandes series Jajaja ¿Ese es Francis? Jajaja Jajaja ¿Dios? ¿Me tenéis mareado, cabrones? Voy para atrás, voy para atrás Por cierto, me ha puesto a salvar la épica, eh Lo digo para que luego digáis que no aparece Mira, mira que gol épico Bueno, épico, épico Jajaja ¿Hay nota del equipo Dragon Ball o algo así? Dragon Ball Es tío yo que llevaba pelotos del cambio Jajaja Jajaja No se ha ni la visto Jajaja 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 No, no, ha sido un hipito, no un eruto Jajaja Bueno, Moti, pero... Jajaja Bueno, es que cabrón, ayúdame lo que tengo que hacer Jajaja Jajaja Pero qué hago, era meterla o no me... Jajaja Jajaja Mira, si se ha dado a ello, malicona Jajaja 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 Mira, prende, chicos, voy Mira, 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 mira Mira, fácil Easy Así ganamos Una vez estas pegadas le ponemos easy Vale, he cortado todo el tiro No, puta, tío Ahora viene la ronda de parkour, tío No me jodas, coño Ronda de perro, viene ahora Ya empezamos, tío Encima un puto parkour de esto que no sabes por donde tienes que ir No Fuga, métela Estaba desorientado Que sentido Como la mayor parte del partido Yo no sé ustedes, pero yo estoy a veces más perdido que la más Eh Coño, si es Es para escalar, tío Dice gato perdido, tío Bueno, moti Oh, moti Un poco valiente llamarse otra Mete a la izquierda, izquierda ¿Dónde se queda? Quiero a Yaku, voy a controlarlo Ya, ya, ya veo Uh, flechitas Pues allá va Es mío Hostia, me han reventado Tío, vaya impacto Voy para atrás, eh Creo que estamos todos ahí ¿Moti? ¿Qué has hecho? Dejarte, dejarte a ti Mira, me ha partido el culo, eh ¡Bim! ¡Familia! ¡Me han partido el culo! Buena día, eh Bueno, no sé hasta qué punto, eh Y esa esa ya ha abierto de patas ¡Targo! ¡Eh! ¡Puto Moti! Te ha puesto bien Vale, vale, esta, esta, esta y ganamos, eh ¡Mía! Me da asistencia al puto Moti, tío, de mierda Venga, ya No estamos feliz Eso ya la jugada Ahí, primero me la desvía La ha dado super fuerte, tío Y los notas estaban más o menos cerca Y como rebote, nos va mal Salgo Salgo Sí, también No, parkour no ¡Uh! ¡Me ha botado toda la cara! Mira, mira lo que es eso Dios, así la pago Se tiene que hacer una UCD Ya, eh, he intentado ir pero he llegado tarde Me queda 1 minuto, 1 minuto, en Rocket League, ¿no te has dejado? El bote, el bote, el bote, el bote, o bebé come el bote. Vengo a la Yaku. Libyan niña nota, pero solo la voluntad de tirar para mi. Venga, venga, esta si, eh. Llegas ahí, soltando, muñeca. 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 No, no... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 18 segundos, señores. No voy a ese balón ya. Que ruede, que ruede. Vamos pasándola, como en el pulpo. Jajaja Jajaja Ehhh al centro del otro Me cago en la puta tio Bueno ese me lo cargo Saluta que toques solo Que toques solo Ya esta ya esta Echa teca tio Agresivo Uhhh Mane bitch Salvatas épicas Me pego un escopetazo en la cara Como se nara que youtuber tio Como se nara que youtuber Joder tio no puedo tirar de carro asi Y yo no te puedo hacer la asistencia Que os molo a mi ping eh cabrones De 500 de ping he pasado a 30 Oye moti prueba el windlands va Que creo que te deprimas al ver que no te funciona Pero yo juego en 2K recuerda Da igual No te va a ir bien igual Si me vas bien que pasa Me vas a regalar la celi de titan Lo seguro que estoy es que me comprometa eso Ese moti hay que firmar eh Bua Se ve el moti siendo yo Vercula masimo tio Metiendo el otro shit entre medio Jajaja Un ventilador al lado pa que Editando con photoshop los valores Del afterburner ahi Jajaja Si que me va bien a mi eh Y me iba mal tio En normal no me iba ni a 60F En estable Pero profesada a que temperatura 1080 O bajito tio No la verdad es que eso no Lo esta bailando Ahora voy a 38 grados Joder que mal moti Coño iba hasta ahi tio Ah vale hostia ¿Te van a pegar los del equipo contrario o que? Me atasco con una mierda de Con unas paridas en el Tomb Raider Que si me pongo a jugar a uno de los antiguos Tio que tenia esos puzzles imposibles No resolveria ni el primero tio Hostia ya ve los antiguos si que eran complicados Yo recuerdo ir a casa de Una amiga de mi amiga Que su hija estaba atascada en uno Me pillio ya cuando era la epoca de la Dreamcast Que los juegos ya se habian Modernizado un poco sabes Y tenia un puzzle en una sala Con unas baldosas Osea fui incapaz de resolverse la pobreza Me quedo Incapaz Te la follaba hasta la chiquilla Y despues dice no puedo resolverlo Jajaja Mira ya que estoy aqui atascado ¿Y si follamos? Jajaja Para aprovechar tiempo vamos No desperdicia la tarde ya Jajaja Yo tenia 14 años Y la niña 8 tio Jajaja Jajaja Ahorita no esta La que gola ganai Bueno delito no era eh Jajaja Buena Jajaja Jajaja No No Jajaja No tengo oscuro voy para ahora Jajaja 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 Tu pu.. tu subiste entero el Tomb Raider Jajaja 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 Si en... 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 4 directos o algo así Sí, yo tengo los dos Tomb Raider, fíjate, hablando de los directos, los dos Tomb Raider los subí yo en directo. O sea, estás insinuando que te estoy copiando. No, simplemente es spam criminal, que es ese que estás grabando. Y yo no me atascaba, ¿no? Tienes que decir. Y yo en ningún momento me atasqué, no como tú, manco de mierda. No, no. Mira, salva esa, vocación. Yo, yo, me la han dado épica. Joder, Jaku, déjame meterla adentro. Es que Jaku, tío, se despeja para afuera, no para adentro. Pero por donde venía era mejor forma de despejarla. Claro, claro. Cogerla al sitio contrario. Déjasela a ellos. Pues a cogerla tú, tío. Despejarla a tu bien, ¿no? Si la despejas a tu bien, los demás no tenemos que despejarla. Claro que sí, papi. Voy, 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 voy. No voy. Me está escribiendo... Peña en Steam, tío. Hola, buena, he abierto un foro de videojuegos. Espero que te pase. Esos son de la gente que agrego yo cuando juego con Tiger, ¿eh? Por seguro. Desde que ven que tienes betas de juegos, tío, te les interesas. Voy a dejar de agregar gente. Sobre todo que no conozco, ¿no? En serio, pero no por nada, sino porque en realidad... Es que este juego de videojuegos no me lo... O sea, a mí no me lo han dicho. O sea, a mí no me lo han dicho. O sea, no sé quién coño es. Vale. Me lo he schedado en Puga dice. Confiadado en ti, ¿eh? Tío, pero no empujéis para nuestra zona, tío. Siempre se empuja para afuera. Se me ha todo deseado el Yaco, tío. Joder, el Yaco. No me ha quedado el Puga. Y mira, el Puga me ha dado una vuelta en el aire y yo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ya bien o qué? No puedo usar los campamentos si hay enemigos cerca. Llego yo. Gol. No, el portero. Siempre me doy otra. ¿Qué? Que rebote ha sido ese. Ya estás notando por culo. Pues a mí me molan más, un poco hablando de... Me molan más los Tomb Raider que los Uncharted, ¿verdad? ¿Me lo preguntas o lo afirmas? Lo comento, lo comento. Sí, podría ser... O sea, quiero decir, a nivel de historia, es cierto que Uncharted está muy bien. Sí. Está mejor, sí. Es más película. Claro, pero después como Tomb Raider, como juego, quizás es más completo, ¿sabes? Sí. Venga, apura, que te acabas de hacer, tío. Lo he intentado. O sea, ¿te has dado cuenta cómo he ido a buscar la bola? Sí, tío. Está hecho, venga, la doy. Paso de ahí y ya está. Pero, ¿has visto ese coche? Ese es comprado también, tío. Sí, sí, lo sé. Sí, sí, ese es el nuevo, me parece. Están los niveles, en fin. Voy. Eso ya no sé yo si es el nuevo. No, esperamos que... Va con hack. Mira, es gol mío. No. La he sacado. La ha sacado el moti seguro, tío. No, la he sacado. No, la he sacado. No, la meto. La he sacado. Voy a portería. Ah, no, está Yaku. Yaku, dale. Ufff. Muy buena equipo. ¡Hostia! 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 Otra épica. ¡Hostia! No ha ganado el partido. Ahora, para dos cosas que hago son épicas. La chica que lo estás grabando, tío, pues. No, no. Venga, ahí, la va a sacar el puto moti. No, no, meterla. La meto. Joder, Yaku. No, 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 no. Joder, Yaku no, tío. Hay tres tíos dándome, hostia. Tío, me lo que... No, yo, yo. Estamos... Estamos chocando entre nosotros. No, he pasado por los harto. Me cago en la puta. Carajo, ese. Igual, eso no se puede ganar. Mucha tela, tío. Los dos coches han comprado. ¿Verdad? Diría que casi los tres, ¿no? El de la izquierda, no sé. No lo he terminado bien bien. Sí. Gracias. Hola, ¿juegas en PC? Agrégame el ching. ¿Te han hablado a ti también? Sí, tío. Serás gente de Rocket League, ¿no? Supongo. No creo. No, porque entonces... Entonces no le preguntarías que si juegan PC, ¿no? Sabría que sí, ¿no? Mira, no entiendo. Pero te lo... ¿Te lo envían al Steam? Mi nombre es... Jakujun. Al Steam. Tío, entonces ni idea, tío. Quieres ese pringao. A un tal... Isuai. Yo soy el cador de... El Battle Ball. La comunidad. Edicción Oblice. Edicción Oblate también. ¿Qué se siente, tío, al ser el creador de dos comunidades? Estoy por pillar a la tercera, tío. ¿No sé si coges la del Wildland? Para la de Frodo, ¿no? Sí, ahí estoy, tío. Es que de Division, tío, no... O sea, DM es un Arpua, que es el que controla. Tiene un 4% de curación extra, tío. Claro, tío. Yo no tengo el 4, tío. Contra eso no puedes competir. ¿Qué se va a hacer contra eso? No, no, no. Hostia, demasiado. Oh, qué olas son, chavales. Qué asistencia, señores. Qué importante era la asistencia. Tira ya... No dan asistencia, le moda tanta gente a la balón. A la vez. Ay, la puta que me caigo. Me quedo. Ahora tenemos que darle para atrás, que yo quiero cambiar una cosa en el coche, tío. Vale. Con el turbo no se controla igual. El chaval dice que es nivel 49. Te enderezado, eh, tío. Con la culadita. Y yo esta vez lo estoy enderezando bien. No he visto nota. Es que no me sale en cámara, tío. Puto cámara balón. Uy. Si es lo que me han dado. Solo tengo que soltar 3 horas y el ascensor se caerá. No la puga. No. Joder, perdón. Ven. Perdón. ¡Ay! No, tío. Iba a ser una salvata épica. Gol, 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 gol. Gracias a mi carambola me han dado, señores. Y asistencia. ¡Aro! Mira, va a ver tú como lo ves yo, chulo. ¿Quién la saca? Que no. Que va adentro. No he hecho nada, eh. Oye, golpe al noto para que entrara, te parece. No he hecho nada, tío. Era un golpe estratégico, tío. ¡Vamos, todio! Yo es que acabo de mirar el mercado y he visto que no he hecho nada, tío, en esta. Bueno, como en casi todas. Qué cabrón. Dejadlo, que está grabando, tío. Debo portar las otras partes para saltarlas. Bueno, a veréis. Partida cooperativa. Pero seguro que sube en la que le ha metido dos o tres goles, tío. Hombre. Hombre. O sea, podréis criticar lo que queráis, pero sabéis que yo subo, gane yo o pierda yo, eso me da igual. ¿Cuál? ¿Estás también aquí? Hostia. Hace un rato, pero bueno. No, por lo menos estorba en nota, que era en la azotea ya. Qué tonto, tío. Está en otro puzzle de estos ownet. ¿Dónde está mi púa? Aquí. Tarde. Bueno, por lo menos he demolido a... Sí, sí. 10 puntitos. Como tanto he llevado a 10 puntitos, creo que lo que quería. A ver. Un día que va para delante esta. Centrala, centrala. A petar esos. No, Yaku, coño. No, tío. Hostia, la ha metido Yaku. ¿Qué es lo que hace Yaku, tío? Intentando mirarla, tío. Quitarla para el lado, tío. Joder, Yaku. Así no llegaremos a la SL, tío. Mira, mira, mira. Toma. Bueno, Yaku, ¿eh? Y por si acaso la remata. Esa no sale porque a mí no me da la gana. No, tío. No lo veo si te ha reto. Adiós, moti. Mira que suavita No como que me caigo La puta de oros Digo, voy a hacer como que no tengo turbo, ¿sabes? El púa, ¿eh? Defiendo Sí, 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 defiendo, defiendo, púa Ah Buena, buena No llego, no llego a eso Hostia, me queda una Tira, metela, Jaco, tira Y gol Quiere que me metiese tú, Jaco, me estás protegiendo, tío Tía, reventón, que tan pegado al final, ¿eh? Sí, 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 pero si meto el god no me lo he echado Tira Le queda parada Se ha sido así de a Jaco, tío, ¿qué? Parece que sí Me ha dicho que no quería saber nada, padre, tío. Lo sentía, tío. Joder, tío. ¡Adiós, pues! Ya, ya, ya lo viste, tío. Bueno. Vale, vale. Mil puntitos más. Lo que me da mucho coraje es que por ganar son mil puntos y por... Perder siete cincuenta, ¿no? Exacto, tío. Tienes que ser mucho más. Hombre, sí. Porque no te premia lo suficiente, ¿no? Realmente. Exacto, tío. Y después de la partida que estaba haciendo, tío... ¿Qué niveles soy ya? Yo soy catorce. Un doce. Un nivel, ¿eh? Un nivel, ¿eh? Dizzy Ocean. Joder, ¡buah! Pues bueno, eso nos quiere decir, ¿eh? ¿Hay niveles en el Rocket? Sí, va subiendo para poder entrar en el competitivo. Es como Air Dark Souls, ¿verdad? Hay que ir subiendo niveles. Hay niveles que no sirven para nada los niveles, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Pero... Me quedo atrás. Una poa. Despeje, ¿eh? No me han dado salvadas. Es que me da coraje, tío, porque... Muchas veces hago salvadas o despeje, pero como el juego no lo considera que era tiro a puerta, no me da la salvada, ¿no? Pero sería. Porque no sería. Bueno. Eso dicen ellos. Lo 2. Se cogía tengo en Zoom ahora. A ver, se traiga. No tengo Nitro, ¿eh? He caído ahí. Seguí ahí. Seguí ahí. No lo he caído. Seguí ahí. Si puedes. No, le tengo Nitro. Síguí ahí. No, le tengo Nitro. No, le tengo nitros, ¿eh? No tengo Nitros, ¿eh? Mejoré. Vale, ya estoy aquí Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás Estas figuras, los guerreros, estaban en la tumba de Químico, en la protegida Despeje de balón Es que los despejes no salen en los marcadores, ¿sabes? ¡Métela! 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 ¡Para! ¡No pares! Hostia Te hiciste en Arakiri Hostia, buena esa, buena esa Hostia Hostia No, es así Hostia He fallado a mi reina, ¡no! Bien, bien, ¡no! El ritual estaba corrompido. Las sacerdotistas han hecho una muerte por diálogo. Gol, 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 gol. Ahora la primera y última reina vive media mitad. Un alma en un cuerpo en descomposición. No se ha ido, ¿eh? ¡Noooo! Gol. No. Ah, esto está ahí, no te vio, tío. Claro, claro, por el que la bola me tapa, pero... Estaba, estaba. El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición. Eso, que toca a las tormentas. Otra salvada, ¿ve? Por ejemplo, esta no me ha contado. Porque nadie ha chutado, ¿sabes de qué decir? Ya, claro, claro. ¡Guau! ¿Hace el pro? De tener las tormentas, hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. Es de la Yaku. ¿De rebote? ¿De rebote? Gol, 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 gol. Hostia, uno de ellos se llama La Condena. Mueve, dice la pena, tío. Hostia, y hay otro que tiene que ser super pro, tío. Porque ni semi profesional ni nada. Se llama Señor de los Cohetes. Tengo que salir de aquí, pero ya. Super pro, ¿no? O que lleva más horas jugando a esto. Bueno, sí. Bueno, pero... En realidad, ¿no? Por regla de tres, si no paras de jugar... Venga, lo veo, pues. Ya, ya. Sueles mejorar. Eso se ve muy fácil, tío. Por ejemplo, en el Call of Duty o Battlefield. O sea, si eres bueno, eres bueno a nivel uno, ¿no? Pero si no eres bueno, jugando mucho, 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 al final te haces un poquito con el rollo, ¿eh? No puedo parar, tío. Mira, mira, mira como soy yo el que le da, eh. Mira, mira, mira como soy yo el que le da, eh. ¡Guau! Es un tío el que le ha dado, tío. O sea, enemigos, tío. A veces se les va a la olla, eh, en este juego. Has cogido ya... No sé si es en el primero o en el segundo. En la AK, ¿es un lanzagohete? Sí. Bueno, lanzagranadas, ¿no? Sí, un lanzagranadas. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. 30 segundos. Vamos a intentar meterla, tío. Para no tener que ir a Gol de Oro. Joder, le he dado, coño. Joder, tío. Es rebote, es rebote, es rebote. Yaku, yaku, yaku. Yaku. Estoy, estoy, estoy pendiente. Ya, pero vamos por arriba. Uuuu. Venga, ya, tío. Yo con el turbo, yo con el turbo, a ver, por la espalda me ha dado, tío. ¿Y yo? No, 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 en nota. Iba yo, yo con el turbo también. A ver. Al de la condena lo ha atravesado una vez. Físicamente atravesado, no sé por qué. Al de la condena, dice. Joder, tío. Ehh, el de Koshi. Uuuu. Ah, claro, porque dos están jugando juntos, ¿no? Digo, porque tienen el mismo color. Claro. ¿Dónde coño estás? No. ¿Qué está pasando? Nos atacan. Necesitamos ayuda. Por señor de los que te ha quedado, tío. Tengo que volver ahí. No sería tan señor, tío. Ay. Como ya sabes, Yaku. Hay un chapa que quiere que le agregue, tío. Se llama Swai. Sí, claro. Ahí todavía lo sé que ha agregado mucho, tío. Anda, que no cuesta ni trabajo de agrega gente, tío. Yo lo tendría que borrar, eh. Porque tengo una de gente, tío. Claro. Que luego, por ejemplo, me decís. A ver, me invitáis, no sé qué. Y tengo tanta peña, ¿sabes? Que cuesta mucho, ¿verdad? Luego entro y a veces se desactiva lo de las notificaciones. Y me empieza. Este está jugando a no sé qué. Este está no sé qué. Este no es hostia puta, tío. Valeo. Se ve el tag y dice, bueno, voy a empezar a excitar gente. Vamos a empezar por la Alex Motty. ¿Quién es este? Y en Play me pasa igual. En Play aún te tengo, Alex Motty. Te volví a ver ayer. Estoy bien. Te volví a volver. Tengo aéreos. Estoy esperándote, tío. Al Motty le pasa quizás como a mí, ¿no? Que no descarta realmente comprártela otra vez, ¿no? ¿Yo? No, no descarto la Play 6. Perdón, la Play 6. Perdón, la Play 6. La próxima también me la había saltado, ¿vale? No descarto. La Play 4 ya no la compro ni de coña. ¿Ahora cómo te va a comprar tú una Play 5 pensando que los mismos sacan la 5? ¿Qué es eso? Esa es otra vez. ¡Goblo! Ahora... Ahora lo que hay que hacer es esperar, tío. Hay problema va... Hay que esperar por si lo van a hacer intergeneracionales. Que lo dejen claro. Ya, o si no me he comprado la Play 4 ya, por el que haya falta así. Me saldrá en PC, ¿no? Sí, por eso. Decía que lo que iban a hacer no era un port, sino un juego nuevo. El mismo juego, pero... No hemos escuchado veces ese tipo de cosas, tío. A mí es que ya, cada vez que dicen esas cosas... No me creo nada, ¿sabes? Porque es como... Ya, ya, pero lo bueno es que me hay que gastarme en ese aspecto. No me gasto 500 euros en la Play. No hay 500, ¿no? A 400 no llegaría. Ese me molaría. Yo me lo vuelvo a comprar ese. Hombre, tú ahora con lo que tiene, normal. Ah, pero me refiero a que lo he jugado en Play y me he molado, tío. Sí, bueno, porque en realidad en Play Pro lo jugaste bien, ¿no? Que no hubo problema, tío. Bueno, pero me gustaría volver a jugar... Hice pocas secundarias. Vale, vale. Vale, vale. Y de ese sí leía, o sea, los diálogos y tal, o también iba rollo a saco. No, 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 no. Ahí se leía diálogos, sí. Vale, vale. No son tan pesados, eh, como un The Witcher, por ejemplo. Es que yo creo, tío, que hay que... Y debe ser difícil, eh. Un Carla Media, ¿sabes? O sea, ¿cuándo cargar de diálogo una cosa para que se haga pesado? La respuesta de Sam está relacionada con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que... Ahora yo no te digo que si está en una secundaria a lo mejor, ¿sabes? Pues... Era en plan pam 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 pam, dime dónde tengo que ir, eh, ya está. Pues sí, Luqui, pues sí. Sí, claro, pero lo que es la... La principal sí que más o menos... No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta caneta. Es que en The Witchlight hay momentos, tío, que... Que, hostia, cansaba. No veo nada, tío, la lengua. Y pensabas que ya se acababa el diálogo y de repente soltaba otra y otra. Y claro, y a veces te salía como muchas líneas de diálogo y las querías agotar todas. No fuese que te dijese algo importante, o yo que sé, o algo así. Claro, claro. Y empezabas a dar primero a las blancas y luego le das a la amarilla, ¿sabes? Y... Y claro, había un momento y decía, hostia, la mierda, yo lo paso ya de esto. O amarilla directamente y punto, o sea, me da igual lo que... Sí, 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 también. Cuando te daba pereza incluso pasar decías, voy a amarilla directo y ya está. Bueno, ¿y qué tal? No sé, 요 que se llama Muni月 Express. Y el otro se llama Malle Express, en lo que lo imagino. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. ¡Ey, ay, ay! Ese entiende todo a ver ahí. Claro. ¡Muni月 Express! ¿Tiro que es tu que se encontrará ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No. Pero deberías decírmelo. El alma de la antigua... Uy, qué buena Qué vergüena esa también estábora Su furia es lo que desata las tormentas Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán Ya ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé Y eso es lo que más miedo que hará Mira, ya sé que este plan es una locura Sí, lo es Pero ahora es lo único que tenemos Adelante, poder Estaba esperando que me llegara, eh, digo, ahí ¡Oh! Hostia Joder Tío Es que nos falta uno, tío Faltan uno Es que no, tío ¿No hay veces que os pasa que estáis jugando un juego Pero os estáis dando cuenta Y soy totalmente consciente de que no es el día de ese juego? Sí Pues yo estoy hoy en el rocklist, ¿eh? Me pasa cada día eso Me pasa yo con el weyler Ayer tuve esa sensación durante tres horas y media Te cubrimos las balas O sea, pero es, quiero decir Que tú te lo tomas en serio Pero simplemente no te sale bien, ¿sabes? Nada de lo que quieres hacer No da pey con bola Sí, sí Ey, ey, ey El coño da ves narda y no da pie con bola Hostia 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 Tío Puma Puma Pumena 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 Hay uno que pies quemar dinero, tío Pumena Pumena Jajajajaja Here, 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 here Hay uno Y hay uno de Portal, tío The Pumena Y tu вин hay uno de portal Que gran juego Vamos jugando en cooperativa X4 ись Todavía con ellos son reina después de tantos años... Videojuegos me han dado... El Shibari, tío... ¡Mauti, tengo la antenita de Foragata! Tengo una caja, tío... Comprar llaves... Venga, ya lo sé, ¿no? Una llave, un euro y medio... Cinco llaves... Cuatro y medio... Venga... ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Señores de... ¿Quién hace este juego, tío? ¿Tiene micropagos también el Rocket League este? Parece que sí... Bueno, sí, tenía micropagos... Pero... Esto de las cajas es muy locos ahora, ¿eh? Un poco... Vamos a entrar... ¿Y qué? ¿Eres que las ha faltado ya por ver? Tienes lo que hay y también mierda, tío. Sí, pero la pintura que hace unforción, tío, muero un huevo, ¿eh? No sé por qué ponía Gizmo, mala racha y no sé por qué le digo Gizmo, mala fucker, ¿sabes? Jajajaja 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 Jajajajaja Claro, osea, te vas a 3D Juego Arc, foro del juego Y siempre hay gente que dice, acabamos de abrir un server y te da la descripción del server Entonces tu buscas que el server no esté extremadamente chetado, ¿sabes? Y, guau, al que mejor me parezca, me suelo unir Y una cosa, si tu haces, por ejemplo, si tu juegas 10 horas en un server y al día siguiente te metes en otro Todo lo que has hecho en ese server lo pierdes Claro Hostia No se pierde, ¿no? De hecho, a mi... Bueno, a ver, no, claro, no se pierde, quiero decir... Que si tienes otro server es una nueva partida, ¿entiendes? ¿Entonces no guardas nada de lo que haces o como va? Claro, osea, mira, cada server es una partida nueva Evidentemente se mantiene, pero en esa partida ¿Tú sabes lo que es que joder joder? No lo entendí ¿Tú sabes lo que es que joder joder? ¿Tú sabes lo que es que joder joder? ¿De qué joder joder? Y hostia, me ha alimentado más o menos de valla Después pude ya crear una hoguerita Y quemando carne Pero claro, si tú dices, hostia, hay que construir y te piden mucho, eso sí puede ser Claro, yo eso ya no he probado Y después, ¿sabes que está bien otro problema? El tameo, tío Osea, a lo mejor con un bicho chiquitito no vas a tener problema Pero cuando te llega un bicho grande Osea, te tienes que quedar como una hora a que le baje la comida Para que le suba el nivel Hostia, ¿sabes que me encontré una fortaleza de metal? Bastante grande, ¿tosia? Claro, a saber, nota el tiempo que llevaba metido, ¿no? Son cuanta gente serán, tío Y un montón de aves arriba Cuanta gente serán, claro Dios mío, ni me acerco, ¿sabes? Nosotros somos cuatro, tío Porque van a decir plata o plomo Hostia, tío, que guapa la planta esta Acristala entera, ¿eh? Que guapa, ¿eh? Es que, ya te digo, yo estoy entrando ahora Porque no había entrado antes Y poca broma, tío, está bonito, ¿eh? Si es que cuando nos ponemos, nos ponemos O sea, y odio tiempo de hacer solo esa planta, ¿entiendes?